La Vida Pública de México Tenemos que comenzar a pensar y actuar diferente Por ello hoy he venido a proponerles Que pongamos fin a la idea de la primera dama ¿Por qué? En México no queremos que haya mujeres de primera ni de segunda Tampoco queremos que haya hombres de primera ni de segunda En México hay mujeres En México hay hombres Con todo respeto a las mujeres que han actuado antes con este papel Decir primera dama es algo clasista Todas somos mujeres Todas hacemos algo importante Y la idea que propongo es proclamar aquí Que es la suma de todas nuestras actividades La que dará como resultado un mejor país Incluyente Justo Inteligente Las mujeres somos ese motor poderoso que el país necesita A veces con expidencia o con fuerza física A veces con silencio A través de acciones aparentemente invisibles Estamos en marcha Desde la casa hasta afuera de ella Con la familia Con los demás Con todo mundo No podemos detenernos ahora asumiendo que hay mujeres de primera y mujeres de otro tipo Mi propuesta es que todas nosotras somos mujeres de México Las mujeres que junto con hombres vamos a construir una patria más influyente y más solidaria ¿Cómo imagino entonces que debe ser la esposa de un presidente? Una mujer que sabe identificar las acciones transformadoras requeridas para integrar un profundo plan de políticas públicas Ser una observadora y una persona activa a la vez para beneficio de todos Esto que digo tiene un fundamento también legal En México el artículo 80 de la constitución Señala que el poder ejecutivo recae en una sola persona Estemos o no de acuerdo Ahora nuestro país es un sistema presidencial De modo que el poder presidencial no debe ser de una familia ni de un matrimonio La compañera de un presidente debe participar en todo lo que pueda hasta un límite Eso es ser una compañera Un compañero No hablo para nada de una esposa que se convierte en una sombra complaciente Silenciosa o dócil Ante un sistema que perpetúa las desigualdades Hablo también y escuchen bien De una compañera que está en las buenas y en las malas Al lado, atrás, delante Pensando y haciendo de manera crítica y constructiva Y haciendo lo suyo también La esposa de un presidente en nuestros tiempos en México Está obligada a decir y hacer ahora las cosas de manera diferente Porque hemos logrado muchas cosas Ya no nos ven como un adorno Nosotras no somos mera vanidad Tenemos espíritu y corazón Tenemos iniciativa y coraje Trabajamos duro todo el tiempo Venamos siempre por alguien Procuramos el espacio más íntimo para nuestra familia Su protección Cuidamos a todos los que podemos Y a la vez hacemos laboralmente lo que en muchos casos es imposible O invisible Tenemos que creer más en nosotras y en nuestro poder Defender lo que hacemos Y contagiar al mundo masculino de nuestra mirada femenina Nosotras decimos las cosas de otro modo Es la hora de hablar con nuestro tono y con nuestra intención Vamos a feminizar la vida pública Yo quiero ser la esposa de un presidente que haga grandes cosas por México Y apoyarle Al mismo tiempo Considero que sería imperdonable Después de todo lo que les acabo de decir Que me convierta en aquello que critico He defendido todo lo que nosotras hacemos personal y laboralmente He señalado todo lo que nos cuesta Cada escalón Cada peldaño que hacemos nuestro Y convertirme en aquello que critico No me lo voy a perdonar Yo quiero ser su compañera Como hasta hoy Y también quiero ser Beatriz Quiero seguir haciendo lo que me realiza Ser madre Procurar a mi familia y continuar con mi profesión Que me gusta mucho Gracias a todos los anteriores que he logrado salir adelante Escuchen bien de todas las tempestades que hemos atravesado No puedo abandonar mi soporte Ni mi vida personal Es importante también expresarles Que no tengo intereses políticos electorales Y para ser más clara No voy a ser candidata a nada Ni seré funcionaria pública Así que no imaginen un escenario diferente Imagínense que todos los mexicanos Hasta los de atrás que están atrás de allá Contarán con mi apoyo En particular las mujeres Me declaro solitaria con mi género En todos los aspectos en los que funcionamos La mujer madre La mujer hija La cuidadora La protectora La creativa La propositiva La espiritual La destorregida La luchadora La campesina La emprendedora La activista El Estado Le ha fallado a las mujeres Y no podemos permitir Que nos vuelva a fallar Ese día le recuerdo Que en 1953 Nos regalaron nuestro derecho a votar Con sudor Con sangre Prisiones Calumnias Así fue esa lucha Y no votar Es traicionar A muchas de esas mujeres Que dieron incluso su vida Porque hoy Podamos ejercer ese derecho Y les voy a dar los nombres Elia Carillo Puerto Beatriz Peniche Adelina Sendejas Soledad Orozco Y muchas mujeres Anónimas Y ya que les menciono Esta necesidad De no olvidar Quiero proponerles Que hagamos un gran trabajo De recuperación De la memoria nacional Como seguramente saben Amo la historia Y amo la literatura Eso De la historia me interesa Que no olvidemos Grandes o pequeños Acontecimientos Viejos o nuevos Ahí en la memoria viva Está la clave de la acción Que no debemos repetir Y que sí Y dónde está la verdad Dónde está la justicia Dónde está el bien En el pasado Está el presente Vive entre nosotros Si tenemos presente El pasado Aprendemos y comprendemos Una nación Que no comprende No se transforma Ni alcanza la reconciliación La justicia Ni al amor De la literatura Amo la poesía La fuerza de la palabra Una manera hermosa De transformar este mundo Es a través de las palabras Nunca lo olviden Con las palabras Podemos recrear el pasado Para no olvidar De dónde venimos Edificar nuestro presente Y también soñar Con el futuro Podemos construir Desde el presente El lugar Que queremos habitar Este país Es común A todos Es nuestro Si no le tomamos La palabra A la palabra No podremos Detener la ira La frustración La violencia Queremos paz Y vamos a conquistar La paz A fuerza De palabras Y diálogo Les dejo esta invitación Esta reflexión Viva fuerza Muchas gracias Compañeras Compañeros Gracias ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva las mujeres! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!